hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal las que es un bobber 125 evo que podemos destacar de este modelo pues sobre todo su exclusivo color negro mate que la hace muy llamativa junto con las nuevas tapas laterales también contamos con una horquilla invertida que garantiza una buena robustez ABS que antes nos llevábamos cuatro instrumentos completamente nuevo y toda luz es full led si queréis saber más no dudéis en ver el episodio del canal la coletilla evo de la nueva bobber de los coreanos de Hyosun ya nos da a entender que se trata de una evolución respecto de la ya existente si bien la propia denominación de bobber define una custo minimalista equipada con imprescindible encontramos una contradicción ya que ahora contamos con iluminación led pero el disco con ABS cuatro instrumentos con pantalla de cd negativo y para colmo una horquilla invertida de nada menos que 41 milímetros que aporta una imagen más deportiva el cambio se produjo en 2022 no sólo por un motor completamente nuevo de nube a 60 grados mucho más compacto que el anterior sino que supuso un cambio radical respecto a las anteriores águila con unas dimensiones generales más compactas e incluso con un cambio de estilo del clásico distracional custom al minimalista a bobber caracterizado por su depósito tipo pinut o cacahuete no tan estilizado como las formas de lágrima la ausencia de cromados y las formas long and long lo que más llama la atención de la nueva bobber evo es la horquilla delantera de eje centrado con barras de 41 milímetros antes era sólo de 35 y recorrido de 140 milímetros se trata de un elemento que encontramos habitualmente en las motos naked y deportivas y que en esta custom aporta ese toque r que sólo encontramos en la serie sport de harry debinson nada menos que con 250 centímetros cúbicos todo un lujo en esta muestra 125 los amortiguadores tienen poco recorrido disponiendo de dos pasos de muelle la precarga viene ajustada de serie en la posición más blanda y aún así es un poco dura se mantiene el disco delantero de 275 milímetros pero ahora se emplea una pinza de doble pistón ya que se adopta el sistema antibloqueo abs del modelo de 300 en lugar del funcionamiento combinado cbs anterior el disco trasero sigue siendo de 250 milímetros una medida bastante grande para lo que se estila mordido por una pinza flotante de simple pistón con el añadido del segundo canal del abs hay potencia de sobra geosun cuenta con una gran experiencia en especialidad del custom con una gama de modelos impulsada por auténticos motores viciníntricos en uve con cilindra desde los 125 a los 700 centímetros cúbicos su gama actual se ha renovado por completo con el desarrollo de un completamente nuevo motor en 60 grados mucho más compacto dotado de refrigeración líquida y culata de tres válvulas dos de admisión y uno de escape que se ofrece sólo en modelos custom de la cilindra de 125 y 330 metros cúbicos el radiador se dispone en posición vertical ocupando la doble cuna con la intención de que pase desapercibido las estriberas se han adelantado aunque no tan exageradamente como en otras custom pero lo suficiente para ampliar un reenvío el doblez casi en la punta de la palanca de cambios obliga a apoyar el pie izquierdo del extremo el pedal de freno no tiene el doblez que lleva a la palanca de cambio justo debajo del soporte de la estribera se encuentra la bomba de freno el desarrollo final es el adecuado para el cambio de 5 velocidades aunque se le podría sacar mejor resultado con el cambio de 6 velocidades de la 300 con una cesta más larga que es ahogar el motor para no llevarlo tan revolucionado el silenciador es tipo torpedo siguiendo el estilo de harley-evinson por el lado derecho y completamente horizontal que coge la salida de gases de los dos cilindros estrena una caja entre los cilindros por el lado izquierdo que encierra en su interior el claxon y las bobinas de alta tensión para el encendido la tapa derecha ovalada esconde el filtro del aire cuenta con un cierre rápido para acceder a su interior pero no es una buena idea ponerse tan fácil a los amigos o la ajena el contacto estaba antes junto al cuadro de instrumentos y ahora se encuentra en el lateral delantero izquierdo de la moto no incluye el bloqueo de la dirección la llave de contacto es curiosa con ese hueco interior el bloqueo de la dirección es independiente del contacto y se encuentra en el lado derecho no es una solución muy práctica el único punto de apoyo es el caballete lateral que se abre mucho hacia el exterior cuenta con un interruptor corta corriente de seguridad las estriburas del pasajero son idénticas a las del piloto con un generoso recubrimiento de goma están en una posición más que correcta los neumáticos son de la joven marca china timson en medias 120-80-16 y 150-80-15 unas medias anchas creerán mucha personalidad todo el alumbrado es led el faro incluye en su centro cuatro segmentos led que hacen de luz de posición con el semicírculo superior iluminado por las cortas y el inferior por las largas los intermitentes son secuenciales de doble hilera el piloto trasero tiene una forma tradicional y su interior está iluminado por una matriz de dios led a su base se sujetan los intermitentes secuenciales traseros el tapón del depósito de gasolina está mal resulto ya que no incorpora unión mediante bisagra y será fácil que se te caigan los repostajes el tapizado superior del asiento del piloto es guateado en rombos ahora su extremo delantero está pegado al depósito si tuviésemos que elegir el peor asiento para el pasajero sin duda sería el de esta boverevo su superficie se reduce a la menina expresión y esto le obliga a agarrarse fuertemente al piloto es una ventaja si quiere llevar un pasajero cariñoso estéticamente simula un asiento monoplaza y su parte posterior se enrasa con el guardabarros manteniendo una pendiente que favorece a perderse en marcha las empuñaduras son tipo barril más gruesas en su zona central a las manos habituales de la piña izquierda se suma el interruptor de los intermitentes de emergencia la piña derecha se reduce al interruptor corta corrientes abajo en color rojo y al botón de arranque encima de él los espejos retrovisores son sencillos de forma ovalada y con mástil de varilla apenas sobresalean los extremos del manillar lo que reduce el riesgo de golpearlos el cuadro de instrumentos emplea una pantalla lc en negativo con un toque de color en la zona roja del cuentavueltas los dos botones para los ajustes y funciones se encuentran en la base del cuadro por el lado izquierdo mientras que por el derecho se incluye una toma de corriente usb el indicador de marcha parpadea como avisador de que aumentes una velocidad más en cuanto a kilómetros conmutados parciales y reloj horario ergonómicamente el nuevo asiento de la boverevo se eleva a tan solo 730 milímetros de altura por lo que con cualquier talla podrás llegar con las dos plantas de los pies al suelo una vez en marcha el confort sigue presente con una posición de conducción que mantiene la espalda erguida y sitúa los pies en unas estribas adelantadas pero no demasiado el manillar no es excesivamente ancho y te permite un buen control para moverte por ciudad donde las gruesas botellas de horquilla restan un poco de maniobrabilidad el abultamiento de las tapas laterales obligará a separar ligeramente las piernas sin que apoyen al depósito pero terminadas acostumbrándote dinámicamente y comenzando por las suspensiones se ha ganado mucho con la horquilla invertida tiene un talado ligeramente duro pero no llega a afectar mucho al confort detrás los amortiguadores también tiene un talado un poquito duro aunque no tanto como para que sea incómodo eso sí su recorrido es escaso 67 minutos continuando con los frenos se mantienen los mismos potentes discos de 270 y 250 milímetros respectivamente del modelo anterior y también comunes con la variante de 300 cambia la pinza delantera de tres pistones por una de dos al abandonar el funcionamiento combinado estrenando para la ocasión una bs de doble canal que funciona francamente bien incluso apurando en el bloqueo del tiempo exterior terminando por los neumáticos son de la joven marca china timson y podemos decir que las nueve marcas lo hacen mejor que las veteranas lo hace muy bien en seco e incluso hemos llegado a probarlos en mojado con un agarre satisfactorio fundamental en su adherencia es su ancha sección todo este conjunto hace una moto maniobrable en ciudad solamente limitado por la ancha horquilla y estable en carretera en el apartado de motor y prestaciones recordamos que tenemos un motor bicilíndrico de baja cilindrada por lo que carece de bajos o tracción a bajo régimen para iniciar la marcha hay que revolucionarlo y tirar de embrague por debajo de las semirevoluciones no encontrarás prácticamente nada el cambio de lanzar en marchas es preciso y suave y no hay dificultad en encontrar el punto muerto hemos medido 105 con 4 kilómetros hora de verdad que se corresponden con 119 en su marcador el consumo se resiente al llevarlo siempre alegre 4,62 litros cada 100 kilómetros por lo que con sus 12,5 de capacidad de depósito tendrás una autonomía mínima de 270 kilómetros el precio de esta exclusiva boverevo es de 4.387 euros con gasto de matriculación y seguro por un año gratuito y se posiciona como la custom bicilíndico con abs más barata del mercado muchas gracias por seguirnos 1 2 2 3 3 4 5 4 5 5 6 10 11 12 12 12